A más de uno seguramente le habrá resultado difícil hacer la venta, gestionar la venta un poco pesado, estar siguiendo a los clientes. Pues hoy revisamos modelo antiguo versus modelo nuevo de ventas, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 573. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, estar con esa ilusión de lanzar algo nuevo después de haber validado el negocio, invertir, planificar, equivocarse, pues bueno, después de todo eso lo conseguimos y que sea un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar a todos aquellos emprendedores que están en esta lucha. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 2 de diciembre del 2020. Bueno, quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que ya en diciembre ya se están poniendo navideñas, porque si habrán visto para aquellas personas que me siguen en YouTube, tengo a mi lado el árbol de Navidad, pues ya mis hijos ya lo instalaron y claro, ya estamos en esta etapa de prepararnos para estas festividades, fin de año que son maravillosas para compartir en familia. Y pues bueno, hoy vamos a hablar en nuestro segmento de marketing y ventas sobre un tema muy importante y es el proceso de la venta. ¿Cómo se antes se manejaba y cómo se debería manejar? Hoy es lo que vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que se suscriban dentro de katiaman.com slash newsletter o que revisen ya los cursos que están por salir o pues a aquellas personas que me quieran contactar dentro de katiaman.com slash contactar. Siempre estaré presta para solventar sus dudas, inquietudes, el feedback también es súper importante. Y pues bueno, aquí apoyando, empoderando a todas aquellas personas que necesiten implementar estrategias de marketing digital, pues aquí está Katiaman con su agencia para poder solventar sus dudas y ayudarles en sus negocios, ¿no? Y pues bueno, ahora sí vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el modelo antiguo de venta versus el modelo nuevo. ¿De qué trata? ¿De qué consiste? Y es que en realidad cómo enfocamos nuestros esfuerzos en el proceso de venta es lo que marca la diferencia, ¿no? A muchas veces, de hecho, esto es lo que decía en la intro, en que muchas veces pues el tema de estar ahí buscando los prospectos, el tema de la puerta fría, ¿no es cierto? Que antes iban y hasta ahora a veces se ve, bueno, no sé, pospandemia cómo ha ido evolucionando este tema, pero iban visitándote, ahorita no te conocían y ofreciéndote cosas. Donde era súper desgastante, súper complejo que se realice la venta, el tema de estar persiguiendo a los clientes, llamando pues si es que quiere, si no quiere, cómo le hago la propuesta, hacía pues que a la larga mucha gente vea el proceso de venta como algo cansón, como algo difícil, algo complejo de manejar, porque justamente se llevaba así en este tema de estar persiguiendo al cliente para conseguir la venta, ¿no? Hoy por hoy, e incluso el tema de estar en este ambiente digital, promueve a que se cambie el modelo de venta. Y esto viene mucho con lo que nosotros ya hemos hablado en el podcast que es el Inbound Marketing. Pero me voy a referir un poco al proceso como tal del modelo antiguo. Y en base a porcentajes, pensemos que esto es un triángulo, ¿ya? Que va desde la punta hasta lo más bajo. ¿Qué es lo que pasaba en el modelo antiguo? Pues el 10% se enfocaba, más bien dicho, a la generación de confianza. Es decir, que yo buscaba pues saludarle al cliente, presentarme quién soy, represento a tal empresa. Y en esto se manejaba un 10%, ¿sí? Pues justamente es este, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarte, esperando que estés bien con tu familia o esperando que estés bien con los negocios. Máximo se generaba una mínima conversación a aquel potencial cliente. Ese se enfocaba en un 10% en generar la confianza. Luego, enseguida, se manejaba otro 10% en identificar las necesidades. Bueno, estoy aquí, yo represento a, no sé, pongamos mi caso, ¿no? Pongamos, yo represento o yo desarrollo páginas web. Que yo también las hago, pero habrá empresas desarrolladoras de web, ¿no? Entonces, yo desarrollo web. Quisiera saber si tú tienes una web o si te podemos mostrar si la que ya tienes. Permíteme revisarla y a ver si cumple. Yo te puedo implementar diferentes opciones dentro de una nueva web, ¿ya? Entonces, la persona decir, bueno, sí, no, estás consiguiendo ventas, ¿por qué no? Muy rápido, muy general, otro 10%. Aquí es donde comienza a ampliarse el triángulo. El 50% en una venta tradicional era en crear la presentación, ¿no? Donde, pues, la persona, el vendedor o el agente o el comercial, pues, se dedicaba a montar una súper presentación en el cual, pues, le contaba de pronto los antecedentes, los testimonios de la gente, este, el portfolio de productos, los precios y todo una presentación. Y, pues, llevar a cabo una relación, este, con el cliente buscándole una cita, una entrevista o una serie de entrevistas para hacer esa presentación. Y esto le llevaba el 50%. Hasta ahora yo creo que mucha gente se verá reflejada en este proceso de venta, ¿no es cierto? Y, para cerrar ese 30%, una vez ya planteada la presentación, hablado con la persona que lleva al mando o con las personas que toman las decisiones, ese 30% se enfocaba en cerrar la venta. ¿En cómo busco yo, pues, a ver, llamar al cliente, decir, bueno, mira, ya pasó una semana, quisiera saber si tuviste resultados o no, qué opinas, qué pasó, ¿no es cierto? Y, pues, a veces las largas, ¿no? Las típicas, que aquí es el tema de manejo de objeciones, donde, pues, sí, sabes qué, no revisó mi jefe, o no, sabes que nos falta presupuesto, o espérate que falta que alguien más revise. Y, a veces, le dan largas, diferentes largas, y esto se dilata hasta que, eventualmente, decide o no, o sí. Bueno, sí, en el mejor de los casos, es exitoso, o en la mayoría de las veces, no. ¿No? Porque incluso, a veces, la gente no es tan sincera al momento de generar sus feedbacks, ¿no? De por qué, efectivamente, no están contratando. O sea, porque te vieron caro, o sea, porque no les generas confianza. Que ya vamos a ver que es otro de los parámetros fundamentales en los que se basa, en cambio, el nuevo modelo de venta, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí vamos, 10% desde la punta, ¿no es cierto? Sería un triángulo, este, con la punta hacia arriba, y la base en la parte de abajo. 10% en generación de confianza, 10% en identificar necesidades, 50% en generar una carta de presentación, y un 30% en seguir al cliente para conseguir cerrar la venta, ¿no es cierto? Dentro del cual vemos que solo el 20% estamos generando confianza y buscando identificar las necesidades de ese cliente. El 80%, es decir, la parte gruesa de todo el esfuerzo de ventas, se concentra en crear una presentación y en perseguir al cliente para cerrar la venta. Lo cual por eso, por ende, esto a veces es largo, difícil, complicado, desgastante, ¿sí? Pero, ahora vámonos al nuevo modelo, que en este caso empieza en un triángulo invertido, donde la base o la parte más ancha está arriba, donde arranco con, atención, un 85%, 85% de generar confianza en tus clientes. ¿Cómo? Pues, bueno, esto lo hemos hablado ya muchísimas veces en el podcast, generando contenido de calidad. Inbound Marketing, señoras y señores, ¿qué es esto? Bueno, pues, es generar contenido, ya sea a través de un blog, a través de un podcast, de un audio, a través de un canal de YouTube, a través de directos, ya hay muchas plataformas conectados, obviamente comunicados en las diferentes redes sociales, pero contenido en el cual tú, de manera diaria, bueno, eso también se dependerá de la frecuencia en la que quieras hacerlo, estás en constante hablándole a ese nicho de mercado, y ojo, esto debes hacerlo donde está enfocado tu nicho de mercado. Esto es importantísimo, ¿no? Y, ¿cómo? Este 85% de generar confianza es este contenido donde tú le dices, pues, ¿cómo le ayudas tú con tus servicios? Cuando va a presentar o va a contratar, volviendo al ejemplo del desarrollo web. Si vas a contratar un desarrollo web, bueno, pues, asegúrate que la persona que te monte te ayude y te dé todas las claves de acceso, que te facilite los usuarios de administrador, que manejes un buen hosting, que te permita, pues, no sé, copias de seguridad cada día, que te permita protocolo SSL, por poner temas donde tú, y vas informando, cuando alguien quiera montar una página web, cuáles son los tips o los checklists que debe tomar en cuenta para hacer o para conseguir ese servicio. Esta persona que te va a escuchar, ¿sí? No necesariamente va a ir apenas escuchando contenido a comprarte, sino que va a pasar que cuando necesite ese servicio, en quién van a pesar, en esa persona que le estuvo constantemente hablando y que le generó, sobre todo, confianza a través de entregar contenido de calidad, ¿sí? Luego, dentro, volviendo nuevamente a nuestro triángulo, el 85%, es decir, lo más grueso, es decir, aquí ya nos olvidamos en estar buscando a los clientes, que también es importante. De hecho, voy a dejar en las notas del programa, el miércoles anterior hablamos sobre estrategias de LinkedIn, de atracción y prospección. Esto también aplica para el resto de redes sociales. Entonces, la prospección es importante, ir buscando nuevos prospectos, pero generando a su vez contenido para justamente hacer que confíen en ti, que te conozcan, que te reconozcan como un experto en el sector, como un referente, como un influencer, como un generador de opinión, ¿sí? Y que luego eso haga que, pues, te busquen. Dentro del proceso de venta sería, pues, que ya solo el 10% de la venta uno se enfoca en crear una presentación, un portfolio de tus principales productos y un 5%, o sea, es súper bajo, es completamente el contexto diferente, si se pueden dar cuenta, en ya, pues, comunicar tu propuesta de valor, no sé, los precios, las ofertas que puedes lanzar, formas de pago, en fin. Es decir, cambiamos de un triángulo así, en el cual nos enfocamos muy poco en el cliente, generamos confianza de manera muy poca, identificamos esas necesidades del cliente de manera, en un 20%, y que el 80% está pendiente en perseguir y buscar al cliente. En cambio, que en el otro lado es al revés. Tú estás ahí en tu mundo generando ese contenido para ayudarte, para ayudar a tus potenciales clientes, y eso va a generar la confianza. Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Justamente la atracción. El Inbound Marketing vendría a ser la atracción, generar atracción para que la gente, cuando vea, por ejemplo, hablemos de un perfil en Green, que vea, todo el potencial que tú puedes generar, cómo has ayudado a las empresas, cuáles son las diferentes actitudes, habilidades que tú tienes tú con tu equipo de trabajo, cómo has conseguido casos de éxito a las empresas que has apoyado, cómo das tips de valor guiando a las personas para que justamente no se equivoquen al contratar los servicios que tú das, ¿sí? En fin, muchísimas cosas. Así que, pues bueno, como les decía, esto no es más que implementar Inbound Marketing, que hoy por hoy es la nueva forma de vender, de llegar a nuestros potenciales clientes. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, en el formato de video, por estar también en YouTube, por suscribirse también a los cursos, al newsletter, y pues por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista con uno de los personajes, una persona peruana que nos va a acompañar contándonos cómo fue que se hizo Top 10 hecho por LinkedIn, ¿sí? Dado, es un honor dado por LinkedIn. Y pues hablando sobre el Networking 3.0. Así que no se lo pueden perder, les espero. Chao, chao.